La historia de la letra Andando el tiempo Una figura que se consolidaría Bajo distintas fórmulas Administrativas y de gestión Me acompaña en la mesa Y es un placer que así sea Don Manuel Lobato Nuestro concejal delegado De Cultura del Ayuntamiento De Sanlúcar de Barrameda Entidad que viene colaborando con las jornadas De arqueología desde prácticamente Sus inicios Y es muy Importante Y utilizo la palabra importante Que suelo eludir siempre No me gusta esa palabra Pero hoy la utilizo Por lo que tiene de peso La vinculación, el apoyo Y el compromiso de las Administraciones públicas Todas y de todos los niveles Con el patrimonio Su investigación Su conservación Y su divulgación Por tanto, de agradecer No solamente la colaboración prestada Por el excelentísimo Ayuntamiento Que se traduce Entre otras cosas En la asistencia técnica Y el soporte Que se nos proporciona Desde el punto de vista técnico Vital para este tipo de actividades De divulgación Tienen ustedes a mi amigo y compañero Chema Ramírez Que está desde el minuto Antes del uno Contribuyendo a que estas jornadas Puedan ser posibles Y no es la primera vez Ni va a ser la última Dios mediante que así sea No quiero extenderme más Quiero ceder la palabra A don Manuel Lobato Para que En representación Del excelentísimo Ayuntamiento Dirija Eso Unas palabras Al público aquí existente Muchas gracias, Manolo Buenos días A todos Yo quisiera Comenzar Dándole las gracias Como no podía ser De otra forma A la asociación Amigos del Libro La biblioteca La persona de su presidente Pepe Y por supuesto Es la persona Que yo creo que Es el poco O habrá sido el alma mate Por su condición De historiador De todo esto Que estamos Vamos a vivir En esta mañana Y que vivimos ayer Que es Manolo Manolo Parodi Que siempre está Un poco Tirando De las raíces De nuestra historia Para que todos Podamos gozar Y conocer Y comprender Nuestro pasado Lo cual siempre Manuel Es de agradecer Como no agradecer También A la asociación A la fundación Perdón Casa Mediana Sidonia En la persona De su presidenta Lilian Porque una vez más Y como siempre Ella siempre está Tiene las puertas abiertas De esta casa De esta noble casa Las puertas abiertas Para todo aquello Que significa Colaborar Con el mundo De la cultura En nuestra ciudad En Sanlúcar Lilian Muchas gracias Por ello A ti Y a la fundación Y Dicho esto Yo quisiera pedir disculpas Porque ayer Con estas cosas Que pasan En los quehaceres De la vida cotidiana Del ayuntamiento No pude acompañaros Pero Sí que hoy Quería aprovechar Para contaros Una cosa Quizá un poco Íntima Ya que estoy aquí Y que hoy Sí he podido venir Y he querido venir Desde el principio Porque me parece Que la historia En general Y la arqueología En particular Es algo Que merece la pena Y Os cuento Yo siempre He creído Manuel Que si existiera Una máquina del tiempo Yo tendría claro Que viajaría Al pasado No al futuro Tal vez Tal vez Quizá porque El futuro Me es algo Como más ajeno Que todavía no ha llegado Y que no sabemos Cómo vamos Y no ha llegado Y el pasado Es algo que Que bueno Que Que sí lo llevamos Un poco En los genes De la humanidad Como personas Que somos Pero Sea como fuere Entre tanto Entre tanto No tenemos Esa máquina del tiempo Yo particularmente Entiendo Que la arqueología Es la única máquina Del tiempo Que tenemos Entonces Es una gran cosa El que Partiendo de Partiendo de Lo que llamamos Unos restos Que no es Sino como su propio nombre Indica Una parte de un todo Que ya no existe La arqueología Es capaz De recomponer A partir De ese resto Todo 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 Ese rompecabezas Que es el todo De nuestro pasado Y Ya digo Yo creo Que Que algo de divino Tiene la arqueología En tanto En cuanto Es capaz De volver A dar vida A dar vida A algo muerto O sea A partir De algo inerte Como puede ser Un acuas funerario Como puede ser Un simple instrumento Como puede ser Simple trozo de cerámica A partir de algo Que está muerto Y que es inerte Es capaz Tiene esa capacidad Cuasi divina De volver a dar vida A toda una cultura A toda una generación A toda una Una civilización Entonces Yo no quería Perder esta oportunidad Para Dar las gracias A todas Las personas Que habéis venido De fuera Deciros El nombre del ayuntamiento Que aquí represento Que es Sanlúcar Que es ciudad No poco importante En la historia De Yo diría No, yo diría no En la historia del mundo Que las puertas De esta ciudad Siempre estarán abiertas Para ustedes Para el mundo De la cultura Que muchas gracias Por estar aquí Y sobre todo Muchas gracias Porque ustedes Que sois los Manejadores De De esa máquina Del tiempo Que es la arqueología Y que es la que nos Hace capaces De Gracias a vosotros Conocer el pasado Para Entendernos Nosotros mismos En el presente Y quizás Para poder Imaginar O soñar Un futuro De nuestra humanidad Y sobre todo Un futuro mejor Muchas gracias a todos Muchas gracias Don Manuel Lobato Manolo Por Por tus palabras Sobre Sobre la arqueología Sobre la historia Y sobre estos Estos encuentros Que dan comienzo En su segunda sesión Quiero llamar a la mesa A los primeros ponentes Don Diego Bejarano Gaimunde Y doña Elena Toribio Por favor Pasad a la mesa Son Respectivamente Presidente Y vicepresidenta De la Asociación De Amigos Del Museo Arqueológico De Jerez Y doña Elena Toribio Es la representante En Cádiz De la Asociación Esperide Son ambos historiadores En el caso Como don Juan Manuel Piñero Palacios Don Diego Bejarano Es uno de los arqueólogos De campo Por así decirlo Que con más profundidad Y alcance Conoce la arqueología Sanluqueña reciente Porque no en vano Ha dirigido No ya solo participado Sino dirigido Varias intervenciones Arqueológicas En nuestro Pueblo En nuestra ciudad Con espacios Como Espacios de peso En nuestro patrimonio Monumental Como el mercado de abasto La casa de maternidad El entorno De las cobachas Y la calle Trascuesta La calle Jardines Y gracias a su intervención En la calle Trascuesta En el contexto De la obra El mercado de abasto Fue posible Recuperar y musealizar In situ Ese trozo De la historia De Sanlúcar de Barrameda Que tenemos musealizado En la calle Jardines Que fue Musealizado in situ Por el excelentísimo Ayuntamiento De Sanlúcar de Barrameda Se nos ocurrió la idea Y nos hicieron caso Increíblemente No digo increíblemente Por este ayuntamiento Digo increíblemente Que a los arqueólogos No se hacen caso Y gracias A esos trabajos Que en su conjunto También fueron dirigidos Por don Rafael González Calderón como arquitecto A quien creo que Justo que mencionemos Aquí también Fue posible Fue posible hacerlo Disculpad la presentación larga Don Diego Bejarano Y don Elena Toribio Vienen a hablarnos Del tema titulado Más que visitantes La asociación de amigos Y al ayuntamiento Y al ayuntamiento Participar Pero por supuesto Sobre todo Gracias a todos vosotros Porque estáis aquí Para escucharnos Sin vosotros Esto no tendría Esto no tendría Ningún Ningún sentido Hoy nosotros Venimos en representación De un colectivo Que a día de hoy Y desde 1998 Con unos inicios Bastante modestos Apenas una veintena De personas Podemos decir Que entre nosotros Ya somos unos Noventa y tantos Quiero decir Que es un grupo Considerable Tampoco una cosa Espectacular Pero yo creo que Para lo que son Las asociaciones culturales Pues bastante Bastante importante Empezamos Como digo Muy modestamente Y hoy En la actualidad Pues pertenecemos A la asociación De amigos De la Federación Española De amigos de los museos Y por ende También En el ámbito internacional En la Federación Mundial De amigos de museos Hemos participado Incluso En la organización En Jerez De uno de esos Congresos Nacionales En los cuales Están representadas Asociaciones Pues como las Asociaciones de amigos Del Museo Arqueológico Nacional Del Museo Nacional De Arte Romano En Mérida Quiero decir Que lo que es Todo el tejido Asociativo En torno A los amigos A los amigos De los museos ¿Por qué Más que visitante? Bueno Un museo Es En mi opinión El templo En donde En donde se guarda La memoria Tangible Se puede tocar De la sociedad Pueden decirme Ustedes Que puede ser De las sociedades Del pasado Pero las sociedades Del pasado Son esta misma Entonces El propio museo Está compuesto De piezas Muchas de ellas Pues de una excelente Factura Piezas 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 Que indudablemente Deben estar En algún sitio Pero Su función No es solo La de la custodia Para eso Tenemos también Las cajas Fuertes De los bancos Donde algún Que otro Tesoro Arqueológico Se guarda Hoy ¿No? Ocultándolo Del público El museo Es también El propio edificio Ese templo Puede ser Un edificio Que tenga Sus propias Características Es otro De los activos ¿No? Su personal Desde la dirección Pues dentro de poco Vamos a poder Escuchar a Rosalía González La antigua Directora Del Museo Arqueológico De Jerez Desde la dirección Hasta su personal De apoyo En este caso Arqueólogos Que forman parte Del equipo técnico Afortunadamente Arqueólogos Del Museo Arqueológico De Jerez Su personal De mantenimiento Su personal De atención Al público Su departamento De restauración Que lo tiene El Museo De Jerez Su departamento De pedagogía Que también Lo tiene Su personal De sala Pero claro Todo eso Estaría muy bien Pero sin visitantes Pues eso no No va a ningún lado Es decir Los visitantes Son fundamentales Son imprescindibles Y si ese museo No tiene un respaldo Por parte de la ciudadanía Un interés En ser visitado Pues apenas Sirve para nada Es por ello Que en 1998 Un grupo De esos visitantes Asiduamente Pues acudíamos Al museo Con regularidad Pues decidimos Organizarnos Y proporcionarle Al Museo Arqueológico Municipal De Jerez Otro activo Más Otra Herramienta Que posibilitara Una mayor difusión Del conocimiento Que se tenía Sobre sus fondos Y bueno Parafraseando Aquella famosa frase De que No te preguntes Lo que el museo Puede hacer por ti Sino Que puedes hacer tú Por tu museo Aquí tenemos Por ejemplo En la imagen Aquella primera Junta directiva De unas Dieciocho personas Escasas Con aquella foto Ya antigua Del 98 En Sepia casi De esos Pocos ciudadanos Que considerábamos Que había que hacer Un poquito más Que había que Dar un salto Adelante Y proporcionarle Al museo Esa herramienta Necesaria Para que llegara Un poco más lejos Hemos crecido Un poco Desde entonces Y pretendemos Crecer un poquito más Exactamente A día de hoy Bueno Yo vengo a hablarles De Todas Las actividades Que realizamos Venimos a contarles A qué nos dedicamos Qué hemos estado haciendo Durante estos 23 años Estos años De actividad Ininterrumpida Apenas Apenas Paralizada Por la pandemia Tan Tan reciente Que hemos sufrido todos Y una asociación Cuya razón de ser Pues no es otra Que los fines y objetivos Que ven en pantalla Y fomentar Pues el conocimiento Del museo arqueológico El principal objetivo Que tenemos Que todos conozcan El museo En la medida de lo posible Todos sus fondos Colaborar En actividades Relacionadas Con el Museo Arqueológico De Jerez En aquellas actividades En las que se nos ha pedido Colaboración Pues ahí hemos estado Apoyando Apoyando Las iniciativas Potenciar Actividades De tipo científico Vamos a ver Una de ellas Mantener También relaciones Con otros centros Y otras instituciones Somos una asociación Que hace Las veces De asociación De acogida Recibimos A otras asociaciones Encantados De poder Guiarles A través del museo Y de hacer de anfitriones Y colaborar Con las autoridades Evidentemente Con el ayuntamiento Al fin y al cabo El museo Es una institución Municipal En la defensa Y conservación Impuesta en valor Del patrimonio Bueno Esta es una de las primeras Actividades Que empezamos realizando Y de la que estamos Tan orgullosos Las donaciones Tenemos aquí Tres ejemplos De lo que La asociación De amigos Del Museo Arqueológico De Jerez Ha hecho Por este museo Sí, bueno Una de las cosas De las que estamos orgullosos Ha sido pues Colaborar Con nuestros propios fondos Un poco En esas tres actividades Que tenéis ahí A mí me encanta Sobre todo La del bronce De la escuta Es una de Las piezas preferidas No sé si conocéis Pero bueno Supongo que sabéis Que el bronce De la escuta Está en el blubre Y lo que tenemos aquí Nosotros subvencionamos Pagamos Una reproducción Para que esté en el museo Y bueno Se trata de uno De los textos latinos Más antiguos De lo que tenemos En la península ibérica Entonces estamos orgullosos De que esté ahí Y ya la última colaboración Ha sido esta guía catálogo Cuyos autores Pues tenemos también aquí A Rosalía Y a Francisco Garrinuevo Que no está Pero que le encantaría Y que es una guía Y que es una guía del museo Espectacular Un papel Unas fotografías Y unos textos Dignos de ser leídos Y para poder visitar Y ver ese museo Conocerlo mejor Y de esa manera Divulgarlo también más Si no la tienen Yo les aconsejo Que la adquieran Porque la guía catálogo Incorpora Todos esos fondos De nueva adquisición Que fueran incorporados A la colección museográfica Cuando se produjo La reapertura del museo Como ustedes saben Pues en 2005 Se paralizó Se cerró el museo Por reformas Y abrió en 2012 Ya con una nueva Propuesta Mucho más moderna Incorporando todos los fondos Que la arqueología Urbana o de gestión Había ido aportando Todas esas excavaciones Que se habían producido En el centro histórico De Jerez Pues se incorporaban Esta guía catálogo Incorpora muchísimas De estas piezas Y además En artículos escritos Por especialistas En la materia Ténganlo en cuenta Y la próxima vez Que vayan al museo Adquiéranla Porque merece la pena También hacemos De anfitriones En la imagen Van a ver Que pone domingos Y arriba yo pongo sábados En realidad Es una actividad Que realizamos Desde casi el principio Desde nuestra Desde nuestra existencia Consiste en que Un domingo Antes de la pandemia Y ahora los sábados Después de pandemia Debido a las restricciones Pues bueno Se cambiaron los horarios El primer domingo El primer sábado De cada mes Hacemos visitas Acompañadas Gratuitas En dos turnos O en uno Depende 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 de la Depende del público Del público Que tengamos Y hacemos de anfitriones De todos aquellos Ciudadanos Tanto de Jerez Como de fuera Que quieran ir a ver El museo No tienen más Que presentarse allí En el horario En el que En el que Se están celebrando De hecho Hay una hora A las once Para Francisco Conde Nuestro anterior presidente Le hubiera encantado Asistir a las jornadas Pero no puede Porque la está Llevando a cabo En estos Precisos En estos Precisos Momentos Una actividad Que por cierto Solo se ha cancelado En la época De la pandemia En los momentos Más duros De la misma Después Cuando ya Bajó El nivel De alerta Pues bueno Tenía ya El problema De la cuestión De aforo Y tal Pero ahora mismo Se desarrolla Con total normalidad Como digo También hacemos Labores de anfitrión De otras asociaciones Por ejemplo Asperides Hemos hecho alguna Y tú has participado En una Recientemente Sí Con motivo de la pandemia Pues necesitábamos Divulgar un poco Tanto una asociación Como la otra Y hemos intentado Hacer unos pequeños vídeos Bastante caseros Pero que estamos orgullosos De ellos Que han salido Para difundir Durante el tiempo Que duró la pandemia Tanto el museo Como la asociación Esperides Pero hemos colaborado Con eso Con otras asociaciones De amigos del museo También Sí No tienen más Que ponerse en contacto Con nosotros Y pertenecen A alguna asociación En este caso La asociación De amigos Del libro Y de las bibliotecas Si lo desean Y en la medida De nuestras posibilidades Siempre bueno Teniendo en cuenta Que al fin y al cabo Este es un trabajo En el que invertimos Nuestro tiempo libre Y bueno En la medida De nuestras posibilidades Será un placer Un placer atenderles Y llevarles Por allí Por el museo arqueológico También Colaboraciones Ese punto De los objetivos Que marcan Nuestros estatutos Esta colaboración Con otras asociaciones Incluso con el ayuntamiento Pues se refleja En actividades Que el propio ayuntamiento Ha celebrado Como Abril en el museo Por ejemplo Desarrollando Desarrollando Trabajos De visitas Guiadas Trabajos También con asociaciones Implicadas En el Intento De Poner en valor El barrio De San Mateo Que es el barrio En donde se ubica El museo arqueológico Y que desgraciadamente Pues sufre Un proceso De degradación Cada vez mayor Están intentando Mitigarlo Con diversas Actividades Como En la imagen El Belén viviente Los certámenes De pintura Al aire libre El festival Intramuros Y ahí Bueno pues cuando Se nos ha solicitado La asociación De amigos Del museo arqueológico De Jerez Ha respondido Y hemos querido estar Y bueno pues Ha sido un placer También Fechas concretas De efemérides Concretas Como el día internacional De los museos O Con motivo De la reapertura Es decir La fecha Que conmemora La reapertura O la apertura Del museo Pues la asociación Siempre Siempre ha estado ahí Cuando se le ha requerido Bien Y hablábamos antes De divulgación científica La pieza del mes Este es un ciclo Que se desarrolla En coordinación Con la dirección Del museo arqueológico Desde 2013 Ininterrumpidamente Solo como digo Un momento de pandemia Hasta hoy Que tiene por objetivo Pues organizar Conferencias Conferencias Siempre Llevadas a cabo Por especialistas En la materia Que traten De una pieza Concreto Del museo Llevamos ya Desde 2013 Todas estas Ediciones Y todos los documentos Se pueden visitar Se pueden visitar En la página web Del museo Yo les traigo aquí Dos ejemplos Para que vean El elenco De personalidades Que han venido A dar conferencias Dentro de Este elenco De personalidades Bueno pues Hay catedráticos Evidentemente De universidad Hay doctores En historia Arqueología Pero bueno También hay Historiadores del arte Historiadores del arte Del ámbito local Buenos conocedores Del patrimonio histórico Y artístico De la ciudad Compañeros Y compañeras Arqueólogos De gestión Que con su trabajo Han posibilitado Que esas piezas Que ellos han obtenido Y han recuperado De las excavaciones Formen parte De las colecciones Por citar unos nombres Fernando Amor Enrique García Varga Francisca Chávez Diego Roy Mata Paloma Cabrera En fin Que puedo decir En cuanto a divulgación También Proporcionamos Visibilidad Al museo arqueológico A través de La página Del diario de Jerez En la prensa local Todos los segundos Martes de cada mes A través de Domingo Martínez González El coordinador Del suplemento De educación Se nos proporciona La oportunidad De publicar Un pequeño artículo Que hable De un caso concreto De una cuestión En concreto Del museo En este caso Bueno Pues uno de los artículos Para que vean Una muestra La historia De los edificios Que componen el museo Antes hablábamos Que el museo En sí Ya es un activo Dentro de De la propia Colección museográfica Es una pieza Casi más Tartesos Y Turdetania Y bueno Pues organizamos También visitas Culturales Un poco de relax Que todo no va a ser Trabajar Vamos a visitar Exposiciones concretas Como la del poder Del pasado En el man Aquí descubriendo El tesoro De Tomar Es una exposición Que se creó A tal efecto Y que Nos atendieron Nos atendieron Magníficamente O visitas Más estándar Como puede ser A ciudades Centros históricos Conjuntos históricos Artísticos Etcétera Tenemos Tenemos también Presencia en redes Sociales Les ruego Que Si así lo Consideran Pues Investiguen Un poco En las páginas De Facebook Ahí podrán Obtener Toda la información Que necesiten Acerca de Cuál es Nuestra próxima Actividad Que vamos A desarrollar Ahí podrán Estar informados De las últimas Noticias Y bueno Pues Invitarlos A que vengan Al Museo Arqueológico Sí Y muchísimas gracias Por estar aquí Por habernos invitado A estas jornadas Y también recordarles Que tenemos un bolígrafo Como dice Diego Por si alguien Quiere apuntarse A la Asociación De Amigos del Museo Muchísimas gracias Por habernos escuchado Y bienvenidos Al Museo también Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Elena y Diego Por esta Estupenda exposición Esto evidentemente Es hacer música